¿Y por qué los idols de K-pop se parecen tanto? Jungkook de BTS y Sun Jin de Day6 Jungkook tiene algunos gemelos perdidos en el mundo Pues varios fans han señalado que podrían parecerse algunos cantantes En esta ocasión a Sun Jin, Dojun Density y Yu Jin Hay muchos fans que consideran que estos idols son muy parecidos Ellos coincidieron trabajando juntos como MC en un concierto en 2022 Y los fans se emocionaron de verlos juntos Shun Min de EXO y Monbyul de Mamamoo Hay quienes destacaron las cualidades en común entre Shun Min y Monbyul Pues los fans piensan que además de sus rasgos similares, tienen gestos parecidos Jin de BTS y Jisoo de BLACKPINK También existieron algunos fans que compararon la visualidad de Jin y de Jisoo Y señalaron que ambos poseen un estilo de belleza y facciones similares Tsuyu de Twice y Minju X-Ease 1 Estas chicas sorprendieron a todos con su gran parecido Cuando llegamos a verlas al mismo tiempo y en los mismos eventos Las miradas de los fans estaban atentas y asombradas por la belleza de la idol Hyun Jin de Stray Kids y Jae Jin de ITZY Algunos también señalaron que estos dos idols de JYP tienen looks con cualidades similares Comenzando por su mirada, la vibra que transmiten, sus gestos y por si eso fuera poco Comparten apellido Yuta de NCT y Hansol de New Kid Otro integrante de NCT que tiene un gemelo, ¿piensas que se parece a Hansol? Jungkook y Luhan de 14U Otro que dicen que se parece a Jungkook es Luhan Muchos fans piensan que ambos comparten muchas similitudes Joon de Seventeen y Hitchul de Super Junior Otros que también comparten rasgos son estos dos También me han dicho que me parezco a Hitchul y a V de BTS ¿Tú qué opinas? Daewi de AB6 Y Seongin de MCND Por último encontramos el caso de Daewi Pues ha sido comparado con la cantante Lee Hai Que también se dice que se parece mucho a Seongmin ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? ¿Piensas que sí se parecen? ¿Cuál es el que más te impactó? ¿Cuál es el que piensas que se parece más? ¿Y a cuál piensas que te pareces tú? ¿O me parezco yo? ¿O qué comparaciones nos faltaron? ¿Qué comparaciones nos faltaron?